¿Cómo se puede comunicar contigo? Para bailar, para gozar un poco por las noches y también por las tardes, ¿verdad? Ok, para comunicarse conmigo es el 809-983-0640. Repite. 809-983-0640. Bueno, ya saben, Nelson Timbal, si quieren aprender a bailar, si quieren gozar un poco, comuníquese con Nelson Timbal. Continuamos. Una pausa, retornamos, usted no se mueva en mucho más. Atención, New York. Después de la pausa, vengo con el salsero de moda, Astrubar. Atención, República Dominicana. Cuando se termine la pausa, vengo con Astrubar. Atención, Miami. Atención, California. Después de la pausa, vengo con Astrubar. Cuando se founderá, vengo con Astrubar.